El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes Quiero verte, quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Me hiciste triste, arma ojo en pastillas Siempre te veo caminar en mis pesadillas Ya no te aguanto, pero te amo Eres algo que nunca vi, alcanzar te extraño tus abrazos Agarrar tu mano y decirte que te amo, que eres lo mejor que me ha pasado Pero que crees, ahora estoy solitario sin nadie que ahora me esté acompañando Ya no me quieres, ya no me extraño, ya no me amas, ya no me escribes Ya no recibo tus llamadas, ya no me estalquea y es que no la tengo bloqueada Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Caí en caída libre hasta el fondo Ahora estoy enamorado a los 15 Esto está muy loco, pero fuiste doloroso Ahora busco sanar mis cicatrices, pero no lo logro Pero te amo y tú nunca me quisiste Y claro que a muchas de tus amigas les dijiste Amigos que eran buena compañía Me quitaste todo lo que tenía Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper Yo quiero verte, quiero verte otra vez mujer Pero sé que ahora ya no se va a poder perdonar las cosas que te dije ayer Pero mi corazón se acaba de romper